Buenos días, compañeras, compañeros. Señor Presidente, con su permiso, este es el Quién es quién en las mentiras de la semana del 17 de agosto del 2022. Vamos con la primera. Inventan fuentes para justificar notas falsas, pero quedan en ridículo. Medios como Reforma, Expansión Política y la Política Online, además de columnistas del Universal, reaccionaron ante el anuncio del relevo en la Secretaría de Educación Pública y se lanzaron con notas falsas y trascendidos que citaban supuestamente fuentes confiables de Palacio Nacional. Y disque súper cercanísimas al Presidente de la República. Bueno, pero puras mentiras. Según estos medios que aseguraban decir la verdad más verdadera, la próxima Secretaría de Educación sería... Oiga usted, es una lista. Alejandra Fraustro, de la Secretaría de Cultura, Elena Álvarez Gulla, de Conacyt, Raquel Sosa, directora de las Universidades del Bienestar, Benito Juárez, la científica Rosaura Ruiz. Pero el extremo, como siempre, se lo llevó Templo Mayor de Reforma, que usó la expresión no somos iguales, en torno burlón para decir qué sería la esposa del Presidente de la República. La verdad es que se trató de especulaciones disfrazadas de información. La nueva titular de la SEP es la maestra Leticia Ramírez. Es una mujer comprometida y trabajadora y con experiencia en la docencia, pero también en la función pública. Será la segunda maestra que ocupe el cargo, junto con la maestra Delfina Gómez. Una vez que se dio a conocer este nombramiento de nuestra querida Leti Ramírez, quien al Frente de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, demostró una profunda sensibilidad social y su vocación de servicio. A los conservadores, pues eso no les gustó. Que una maestra ocupe nuevamente la titularidad de la SEP. Se ve que extrañan a personajes como Otto Granados, Emilio Chaufet, Aurelio Nuño, José Finas Vázquez Mota, o alguno de los siete abogados, o dos economistas que fueron nombrados durante el periodo neoliberal. Muchos de ellos acusados de corrupción y que impulsaron la privatización de la educación. La mal llamada reforma educativa, que más bien fue una reforma laboral. No cabe duda que estos personajes desprecian que se atienda al pueblo. Por eso no les gusta que las organizaciones, sindicatos y ciudadanos vengan a Palacio Nacional y sean atendidos por sus demandas. Como nunca antes había ocurrido en ningún otro gobierno. Pero ese es su nivel y dejamos que usted juzgue. Fíjense lo que escribió o dijo un periodista de estos famosos que además es considerado experto sobre el nombramiento de Leti Ramírez. ¿Y cómo volvemos a lo mismo? El nivel de escolaridad, la educación no es sinónimo de cultura. La educación es una cosa, la cultura es otra. Pero es un periodista, comentarista, ¿cómo? ¿Doctor? Leonardo. Doctor. Leonardo. Doctor. Doctor en qué? Ciencia política. Ciencia política. Ponlo. Fíjense, independientemente de si es cierto o no, como diría el general Cárdenas, vean, observen, analicen, reflexionen sobre el modito. Ese es el problema del conservadorismo. no ese, bueno, son varios, pero son muy racistas, muy clasistas, discriminan, se sienten superiores. pero este es interesante porque después de que lo escuchemos, quería ofrecer disculpas antes de que lo encuentren, ¿o ya lo están buscando? les digo que yo soy orgulloso del ETI. Ven, ven. Es una mujer excepcional, maestra de escuela, de aula, ejerció 12 años, se formó en una de las mejores escuelas de México, la Escuela Nacional de Maestros, Escuela Nacional de Maestros, pero estuviste con la Machela, la escuela, la primaria, Manuel Bartolomé Cocía, de las mejores escuelas de este país, sí, con el Maestro Pepe, exactamente. Bueno, siempre con una postura en favor de las causas justas. Nos conocemos desde 1994, trabajó conmigo de el 2000 al 2005 como encargada de atención ciudadana, que no es cualquier cualquier cosa es atender a la gente, escuchar al pueblo, a los que traen sus peticiones, sus demandas, a los que necesitan asesoría, no todos tienen paciencia, lo decía el general Cárdenas, para saber escuchar al pueblo, la voz del pueblo es la voz de Dios y es la voz de la historia. Bueno, en el movimiento opositor, siempre juntos, era decirle ayuda, te necesitamos en Tlaxcala, y dejaba a su niña o se la llevaba a trabajar, a hacer conciencia, a organizar al pueblo para conseguir la transformación. Dirigente de una sección del sindicato de maestros, del CENTE y de la CENTE, honesta. Entonces, me siento muy, 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 muy orgulloso de tener una secretaria de educación. Lo mismo que la maestra Delfina, lo que pasa que esto que van a escuchar, eso es la mentalidad que prevalecía. Tenían que ser fifís, los servidores públicos, lo que pasaba en las cámaras, tenía que ser gente preparada, parlamentaria, cómo iban a llegar los campesinos, cómo iban a llegar los obreros, cómo iban a llegar los comerciantes, los indígenas, a cargos de representación popular, ellos no podían ser representantes populares, tenían que ser los sabiondos, los sabiondos, todas estas rémoras que venimos arrastrando, lamentables y que se expresan y son por eso más viles en los doctores, en los supuestamente más preparados. ¿Ya lo tienes? Es doctor en geografía e historia, doctor en geografía. Geografía e historia, sí, pero es también de los que forman el grupo no tan limitado, sino considerable, de opositores, de toda la intelectualidad esta que se fue agrupando durante el periodo neoliberal, de todos los que legitimaban el régimen de corrupción, se quedaban callados y es importante también porque ¿en qué medio están? Canal 11. Hablan de que hay censura, somos autoritarios, Canal 11, para la gente del Canal 11 es el canal del Politécnico y en la organización de administración pública el Politécnico depende de la SEP. O sea que ¿cómo se llama señor? Leonardo Curcio ya la libró porque no se le va a tocar, no se le toca a nadie y menos a él y ahí siguen porque pues hay libertades. no, 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 es que no, es demostrar de que no somos iguales, de que no somos iguales y que no hay censura, nada más el derecho de réplica porque ni modo que dejemos pasar esto y ni siquiera es por el señor Curcio es para mandar el mensaje a los jóvenes porque nuestra labor es pedagógica, es de orientación, es de concientización para que cada vez seamos mejores tener una sociedad mejor significa tener ciudadanos que respeten, que no sean clasistas, que no sean racistas, que no discriminen, que no humillen, que no se sientan más que otros y el poder es humildad aún siendo una eminencia se debe actuar con humildad, no con prepotencia y mucho menos ofender. A ver qué dijo el señor. ¿Ella quién es? Amparo Casas. Ah, también. ¿Qué es el señor presidente? ¿Qué han dicho ustedes? O sea, que el presidente confíe en un círculo amplio con el que ha gobernado supone que está reclutando a técnicos. Se va a nombrado Enrique Semo, secretario de Educación, a Luciano Concheiro, son gente del presidente, pero tienen credenciales para hacerlo. En este caso va y recluta entre los que lo ayudan, o sea, entre mi oficina directamente. Dice, a ver, este señor Villegas que me ayudaba se va de embajador a Rusia, esta señora que me atendía a las llamadas se va de secretaria de Educación. O sea, yo no digo que nombre a María Amparo Casar secretaria de Educación o a Carlos Elizondo. No tendría la competencia. No tengo, no, bueno, es un decir, pero podría decirlo ya, ¿por qué no nombra a quienes están? Podría nombrar a muchos de la 4T que lo han acompañado y que tienen competencia técnica y un proyecto político y aquí el nombramiento es, chicos, me tienen decepcionados, a mí los únicos que me gustan son los militares y los que están cerca de mí, de todos los demás. No la podría nombrar. Sí, y Leti es de primera y que porque contestas el teléfono. Qué bueno. Escucho. Qué bueno que contestas el teléfono porque hay quienes no contestan el teléfono. ¿Eh? Sí, 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 sí. ¿Pero qué dice de Enriquecemo? Que él podría saberlo nombrado. Pues que Enriquecemo lo incluyó con sus militares son académicos. Ah, sí. Todo, Sí, Pero, miren. Gracias. Gracias. Gracias.